Me llega la información de que el presidente Mejía, Hipólito Mejía, está de alguna manera maniobrando para que Díaz Morfa se mantenga en el Ministerio de Defensa. De alguna manera ha estado moviendo sus hilos, dando las justificaciones a través de un propio informe que hizo Díaz Morfa, el presidente de la República, de que lo más conveniente es que se mantenga el mando actual. La justificación es la situación en Haití, no solamente la situación precaria que hay en el estado fallido haitiano, sino con las bandas ahora a propósito de la llegada del ejército de Kenia para poner orden en Haití, utilizando la máxima de que no se cambia de caballo a mitad del río, que lo más conveniente para la Armada Dominicana, para el ejército dominicano es que el alto mando del Ministerio de Defensa se mantenga como está, para que cualquier cambio de situaciones que se den no vaya en detrimento de la estrategia que se vaya a llevar en Haití. Ahora bien, yo lo que pienso de esto es, no solamente que es una excusa de Hipólito Mejía para imponer a Díaz Morfa dos años más, sino que pareciera, y aquí eso lo agrego yo, que el presidente Mejía se está aprovechando la situación para de alguna manera presionar o extorsionar o chantajear al presidente de la República de que le complazca con dejarle a Díaz Morfa en el Ministerio de Defensa. Y digo esto, digo esto, porque tengo la información, tú sabes cómo se manejan los altos mandos militares en la República Dominicana. Tienen unos protocolos, tienen unas reglas establecidas, tienen unos estatutos internos, y la ley ampara mucho de estos estatutos. Y establece el tiempo de vida, el tiempo de vida profesional militar de los mandos. Estamos hablando que le pone un tope para el retiro de unos 40 años en ejercicio. Un tope. Y tengo la información que Díaz Morfa va por los 48. Está pasado. Entonces imagínate el pasado activo en función, y no solamente eso, sino como ministro de defensa. Ya caducó hace ocho años. Y ya tiene cuatro años siendo ministro de defensa de la República Dominicana. Y lo que dicen los altos mandos, señores, es de dos y dos, ya repitió dos periodos consecutivos. Hay más generales que pueden hacer trabajo, que quieren ponerse al servicio de la patria, y que den una oportunidad, un turno al bate, como se dice en buen dominicano. Entonces, Hipóito ha insistido no solamente en controlarlo él, sino que sea Díaz Morfa. Y todo esto, a raíz de que ha trascendido la intención del presidente Luis Abinader de colocar ahí a Onofre. La información que tengo del perfil de Onofre es que es una persona altamente capacitada y respetada por los altos mandos. Ahora, ¿qué sucede, Maracayo? Internamente, en los cuerpos castrense de la República Dominicana, independientemente de que el presidente de la República es el jefe de Estado y jefe del ejército, en consecuencia, tiene mucho peso las recomendaciones que hacen estos altos mandos. Si el ministro de Defensa, por ejemplo, va a ser reemplazado y puesto en honrosa situación de retiro, antes de ahí se deja unas recomendaciones. Y esas recomendaciones que deja, que son una especie de reconocimiento, de los que estaban, de sus subalternos, que son altos mandos también, generales, es una forma de que el jefe inmediato, en el caso del ministro de Defensa, que es el que trabaja al día a día con los militares, pueda poner ante la vista del presidente la meritocracia de los cuerpos militares. Bueno, presidente, ya hay muy buen retiro. Yo recomiendo a Fulanito, a Menganito, al general Fulano, en tales posiciones, y así se mantiene una especie, no solamente de orden, sino de ambiente favorable dentro del cuerpo militar, que cada quien tiene sus aspiraciones. Si el presidente deliberadamente inobserva eso, ¿verdad?, o recibe la recomendación y no le hace caso y pone a quien quiera como quiera, eso podría devenir en una situación tensa a lo interno. Y por consiguiente, siempre los presidentes han tomado en cuenta las recomendaciones del ministro de Defensa de Salida. No es que no pongan el que ellos quieran, pero recuerda que ese movimiento viene con otros movimientos en los demás mandos, en la Armada, Fuerza Aérea, etc. Se ha hecho una costumbre. Claro, se ha hecho una costumbre. Entonces, ¿qué pasa? Supuestamente, supuestamente, porque esto es un rumor, estaría Morfa recomendando posiciones de mandos de militares que ya tienen la información de que el presidente lo quiere colocar en lugares claves. Una especie, una suerte, ¿no?, de presión para el presidente. De extorsión, bueno, si me va a quitar y no vaya a dos años, como que voy, te voy a recomendar fuera, no me engano, en tal sitio, para que usted se le arme el pelo y no pueda poner a quien usted quiera donde usted quiera. No, y Morfa estaría sencillamente cumpliendo con la tradición. Exacto. Me voy y le recomiendo este y este, pero lo que él le recomienda son exactamente a los que ninguno del presidente tiene la mira para esas posiciones. Correctamente. Entonces, ese por ahí es que viene el asunto. Inclusive ha trascendido ya la destitución de un comandante en una base, por conflictos internos que hay, situaciones que no se trascienden nunca a los medios de comunicación, porque los militares manejan eso bien hermético y privado. Ahora bien, ¿por qué ha explotado eso? Y aquí es la información que yo creo de aquí como una suerte de primicia, ¿no? Que no es tal, no es tanta. Tú te vas a dar cuenta por qué lo digo ahora, porque se ha manejado parte de la información. Y es que lo que ha destapado todo esto es el hecho de que si ciertamente el presidente de la República quiere colocar a Onofre en el Ministerio de Defensa, aparentemente esa es la primera etapa de la intención del presidente. La primera etapa es colocar a Onofre en medio de la transición tortuosa que él tiene ahora, porque si el ministro de defensa hubiese sido una persona de un principio del presidente, no tuviera este problema. Simplemente lo cambia sin trauma, porque responde el presidente. Ahora, como este ministro de defensa responde a Hipólito, ahí es que viene el trauma. No, y sumarle a esto que este ministro de defensa tiene cuatro años, que no debió durar cuatro años, debió durar dos años, y que en esos cuatro años se granjea muchas más lealtades dentro de la fuerza militar, ¿no? Sí. Que eso es un problema. Es un problema, y sabiendo que tiene fuerza, porque un expresidente como Hipólito, la fuerza que tiene en el gobierno, lo ministro dice, bueno, este señor tiene fuerza, actúa tú con el presidente. Por eso es que lo quitan cada dos años, para evitar esa... Exactamente. El presidente Luis Abinader cayó en ese error. Entonces, ¿qué es lo que ha trascendido Maracayo? Que al ganar que se morfa esa fuerza, el punto de insistir que quiera morfa dos años más. Oye, dos años más, tercer periodo, algo que ni un presidente ha logrado. Dos años más, supuestamente se dieron cuenta que el presidente está poniendo a Onofre, ¿verdad? Para que sea el nombre de Onofre y el peso del perfil de Onofre el que maneje la transición tortuosa, ¿verdad? Entre los militares, para hacerlo más fácil para el presidente. Pero que Onofre ciertamente irá solamente por dos años. Por dos años. Porque el presidente en sus últimos dos años, 26 y 28, su intención es colocar ahí, entonces, a su compañero de estudio, al mayor general técnico de aviación, Carlos Febrillé. Ahí está. Su intención es dos años, Onofre. ¿Qué? Que se tire el malestar de... Claro, que Onofre soltee ese tema y... Y cuando ya él tenga la cosa apaciguada, porque ya Onofre responde al presidente, lo cumplió, lo hizo método de defensa por dos años. Febrillé. Tranquilízame todo eso. Y después de los últimos dos años, viene Febrillé, que es una persona de entera de confianza del presidente de la república. ¿Me entiendes? Que yo te digo a ti, eso hasta ha ascendido y han querido darle el giro de que, ah, un compañero. Yo no lo veo mal. Una persona de entera de confianza del presidente que va a dirigir la seguridad nacional, tiene que ser una persona así, con ese nivel de confianza que él tenga el presidente de la república, que fue electo democráticamente hablando. Y no simplemente una cuota política, que ponga ahí una gente, porque otro político que tiene power se lo pidió en ese sentido. Entonces, ahora solamente nos queda sortear, a ver cómo va a sortear el presidente de la república la situación que tenemos arriba, porque obligatoriamente tenemos arriba el tema de Haití, el tema del ejército keniano, y el tema de un cambio de mando tortuoso. ¿El presidente va a ceder ante el chantaje y la presión del expresidente Mejía? ¿O se va a imponer y va a colocar a Lofre como quiera ahí, ahora, a partir de agosto? Porque el chantaje, que eso se lo agregué yo, es un chantaje del presidente Mejía. El chantaje y la presión para el presidente Abinader, de que no se puede cambiar de caballo en mitad del río, porque ahora tenemos el tema haitiano, es un modismo, una justificación para el poder agenciarse, que le dejen a Dias Morfa por dos años más. Y el presidente, en este último periodo, que supuestamente no se va a reelegir para el 28, ceder a eso, entregar el gobierno a Hipólito, básicamente. El presidente, el presidente va a colocar a su gente ahí, porque ya el presidente le cumplió a Hipólito Mejía. ¿Y con qué lo puede estar chantajeando Hipólito Mejía? Hipólito Mejía le puede estar diciendo al presidente de la república, recuérdate que yo soy el otro líder de este partido, recuérdate que yo manejo las masas en este partido, pero vamos a ver, si Abinader no le cumple, no le hace caso a Hipólito con esto de ponme a Morfa dos años más, ¿qué pudiéramos estar viendo en unas intenciones de Hipólito, de desestabilizar el gobierno de Luis Abinader, cuando él tiene a su hija que quiere ser presidente de la república, cualquier medida en contra que haga Hipólito Mejía para dañar la gestión de Luis Abinader, eso va a pesar, eso va a pesar a Carolina. Eso es como poncharle una goma al carro en que se quiere montar a Carolina. Sí, sí, totalmente, o sea, eso va a afectar a Carolina, y más, estamos hablando de un partido de gobierno que va a tener dos años, va a tener un desgaste por naturaleza, ¿no? Dos periodos, tú dices. Dos periodos. Entonces, creo que aquí, Polito, no creo que esa jugada le salga bien, porque, repito, hacerle daño a la gestión, hacerle incluso huelga de brazos caídos a la gestión de Luis Abinader ahora, es dañar la marca del PRM por la cual su hija aspira a la presidencia. Mira aquí, lo que dice Pedro Jiménez, lo dijo hoy, en Sol de la Mañana, te había dicho que ya había un tema en la Fuerza Aérea de una destitución. Aquí Pedro lo confirma, lo da como noticia, y te voy a leer, cito. Bueno, el periodista Pedro Jiménez indicó que la destitución del comandante de la base de la Fuerza Aérea de la República Dominicana por el Ministro de Defensa, Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa, se debe a conflictos internos dentro de las Fuerzas Armadas y a una muestra de autoridad. Cito lo que dice Pedro. Lo que pasa es que hay una guerra de guerrillas en este preciso momento en las Fuerzas Armadas y hay gente que se resiste a irse y está aplicándole la fuerza a sus subalternos. Estamos hablando de que Díaz Morfa, de un comandante, de una guerra de guerrillas y hay gente que resiste a irse y por eso está aplicando la fuerza. ¿A quién se refiere? Evidentemente Díaz Morfa. Díaz Morfa se resiste a irse del cargo, vaya para agosto cuando lo cambien, y está aplicando a la Fuerza Subalternos. Ay, tú te dan celebrando o están pujando diciendo que sí, que me cambien. Están. Entonces ahí supuestamente destituyó al comandante de la base de la Fuerza Aérea Dominicana. Ya está aplicando la fuerza desde el Ministerio de Defensa en la Fuerza Aérea, porque el Ministro de Defensa. Y ya salió declaraciones, no sé si he visto unas declaraciones de un informado quejándose quejándose de su superior, de que está tomando medidas abusivas y todo eso. Ustedes saben que eso no se estila. O sea, es muy extraño ver a un informado yendo a la prensa a quejarse de su superior. Entonces, todo esto es por este asunto, señores, de ahora esta guerra entre Hipólito Mejía y Luis Abinader. Recordemos que Luis Abinader tiene un asesor, un asesor que no solamente se limita a los asuntos electorales, como Mauricio de Bengoychea, es un asesor que le da consejo mucho más allá. Se dice que es quien ha recomendado hasta algunos de los nombramientos que se filtraron. Sí, que está rarísimo que un asesor coja tantas cámaras. Para mí, si estás retirando de la asesoría, se va a quedar como miembro del equipo directamente de campaña del presidente. Asesor del gabinete será algo así, y de las estrategias políticas. Y nos han llegado, claro, nos han llegado información de que esto es una de las cosas que Mauricio de Bengoychea le ha puesto en la mesa al presidente Luis Abinader y dice no, es que debes tener, la Fuerza Armada debes tener totalmente controlada, porque las medidas que vas a tomar ahora son totalmente impopulares. Yo quería agregarte lo siguiente, mira, el vicealmirante de José Manuel Cabrera Ulloa, que es el actual presidente de la DNCD, tú sabes que parte de la información que di, de los movimientos que hay en los militares, es el movimiento del señor de la DNCD a la Armada de Guadalajara, y parte de la información del conflicto interno que tengo, que se está numerando es que Morfa estaría recomendando a este vicealmirante para otra posición técnica y no para la que está estipulado que iría, como parte de estos conflictos internos que hay. Y hay una queja de eso de muchos militares de alto rango, porque dicen que es algo totalmente injusto, que por una estrategia más política, no, se dañe una trayectoria en la carrera de un vicealmirante como Ulloa, que ellos señalan de que ha tenido una gestión histórica ahí en la DNCD, porque se han, me dan la información de más de 144 toneladas de sustancia prohibida en cuatro años, dice que eso es más que muchas otras gestiones anteriores, que demuestran la eficiencia del trabajo que han estado haciendo ahí, dirigida por el vicealmirante José Manuel Cabello Ulloa. Eso es lo que señalan. Y que él se estaría yendo entre las patas de los caballos, recomendándolo, siendo recomendado por, evidentemente, aparentemente Díaz Morfa, en otra posición y no para donde lo estarían perfilando. Y esto es colateral. Entonces, imagínate, una recomendación para un perfil como este, que está bien posicionado, que ha hecho una gestión que se ha destacado en los medios. Bueno, se ha detenido más cargamento que los últimos 10 años, 20 años, en solamente cuatro. Dicen, una gestión histórica. Entonces, es válido, bueno y ponderable que este señor sea reconocido y puesto en otra posición de igual o más relevancia. Eso es debatible, el hecho de que haya más descomisos. No, que están entrando más. No, pero se están deteniendo. O sea, lo que dicen, el argumento te dice, mírame, ¿están deteniendo más? ¿Eso es que está siendo más eficiente o que están entrando más? Eso es debatible. Ahora, el hecho de que la estén deteniendo, la están deteniendo, están saliendo. Entonces, le dicen, políticamente entiendes tú que hay un descuido generalizado, ¿verdad? Con el tema del narco, porque se ha colado en el gobierno, en el partido del gobierno. Ahora bien, en la gestión... Y tú sabes que eso no tiene sentido, porque estamos ante un partido que llegó al poder gracias al financiamiento de eso. No, que tiene sentido. Estoy diciendo que a raíz de eso... Que no tiene sentido, lo estamos combatiendo a nuestros... No, no, pero que tú dices, porque el tema es una cosa que tú, como gobierno, ¿verdad? A través de los mecanismos que se utilizan, de alguna manera le facilite eso a un grupo de narcos. Y otra cosa es que la institución que trabaja en contra de eso, quedándole para allá y agarrando todo lo que puede. Entonces, bueno, ahí están de entrada por todos los lados, porque están en sus anchas, pero esta, que es la unidad de control, la Dirección General de Control de Drogas, está trabajando en contra de eso de manera tan efusiva que está trabajando a mucha gente, todo lo que puede. Entonces, dicen, bueno, por lo menos en términos militares, la gestión de este señor es histórica, el que más atrapado en los últimos 10, 15 o 20 años. Entonces, la queja es cómo es posible que le vayan a hacer esta situación por una estratagema política, a dañarle una carrera militar a una persona como esta. Esa es la queja que dan algunos militares, que evidentemente saben que se manejan en cuanto al tema del anonimato, porque hay represalia. Ya mira lo de la base aérea, que el comandante de ahí ya fue destituido, inclusive, directamente por Diasmofa, y señala el periodista Pedro Jiménez, que es como retaliación por esta situación. Y mira lo que están diciendo ahora también por donde va el tema de viceadmirante Ulloa. Entonces, es una situación que el presidente de la República tiene tensa, tensa, dentro de los cuerpos castrenses, que o va, y esa es la gran interrogante, si el presidente va a ceder y va finalmente a dejar Diasmofa para que él baje la guardia, o si el presidente se va a imponer por encima de Hipólito Mejía, y lo va a quitar y va a poner finalmente a Onofre, que ya está claro a todo el mundo, la población dominicana y todos los cuerpos castrenses, de que la intención del presidente es colocar a Onofre ahí como nuevo ministro de Defensa. Señores, gracias por acompañarnos hasta aquí. Esto es, somos la quinta pata. Recuerden que se ha comentado, darle me gusta, suscribirse y activar la campana de notificaciones para que nuestro contenido le llegue automáticamente. Nosotros lo compartimos. Gracias.